Como parte de la gira de agradecimiento emprendida desde hace tres semanas por diferentes municipios del estado de Zacatecas, Ulises Mejiaro, diputado federal electo, agradeció a la gente honesta del municipio de Betagrande y sus comunidades por el respaldo y apoyo para que siga el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país. Ante asistentes de diferentes comunidades de Betagrande, Mejiaro socializó el paquete de iniciativa de reformas que se discutirán a partir del 1 de septiembre, cuando se renueve el Congreso de la Unión. Entre ellas detalló la reforma a la Ley del Issste y la del Poder Judicial de la Federación, así como las iniciativas para el apoyo universal a las mujeres de 60 a 64 años de edad, las becas universales para niños y jóvenes desde preescolar hasta la secundaria, la continuación de las becas de preparatoria y la relacionada a la no reelección en los tres órdenes de gobierno y poderes de la Unión. Finalmente, convocó a la unidad de todas las fuerzas políticas en aras de lograr el crecimiento y desarrollo del estado de Zacatecas. Tenemos que ir juntos para demostrar que el trabajo todo lo vence y que el proyecto superior de país y de estado es la prioridad para caminar en el proyecto de nación y la prosperidad compartida que nos ha encomendado, nuestra presidente electa subrayó. Gracias por ver el video.